Buenas, mañana posiblemente en la mañana esté disponible este cabello en este juego, no sé cuántas copias tendrá, pero se sabe que costará 2.000 flores, las cuales se consiguen en todo el mapa. Por esta hora mañana posiblemente esté disponible este sombrero de dinosaurio con 50 copias en esta experiencia, quizá tengas que conseguir todos los dinosaurios como dice en su evento programado. También no se olviden de mañana a esta hora en este evento, ya que quizá podamos tener un emote gratis, aunque como dije en mi anterior video, nada está confirmado. Ya se puede conseguir este cabello con 50 copias por 10 millones de puntos en este juego, aunque será necesario también estar dentro de sus dos grupos. Te dejaré también un código que te dará un millón de puntos, expirará mañana. El 6 de julio a esta hora se podrá conseguir este cabello con 350 copias en este juego, tendrás que unirte a su grupo y permanecer por 30 minutos en la experiencia para poder reclamarlo. Aquí nuevos códigos para sus respectivas experiencias, expirarán pronto. Estos cabellos se conseguirán pronto mediante caramelos en este juego. Este trofeo no estoy segura si vaya a estar disponible mañana en este evento, ya que podría ser para quienes llegaron a campeones o superiores en su equipo. Y para terminar, posiblemente este compañero de hombros se consiga pronto en esta experiencia. Bueno, eso es todo por hoy día. Buenas noches a todos.